Que tal Speedcubers, en esta oportunidad vamos a hacer una revisión del 7x7 Yuxin Little Magic Magnético y el 7x7 YJ Yulong Magnético Comencemos por el 7x7 Yulong Bien, tiene un giro muy estable, gracias a los imanes Los imanes me parece que son un poco fuertes Vamos a confirmarlo Si, los imanes en la capa de afuera, en la capa de 3x3, son bien fuertes Veamos si, claro, acá también tienen la misma fuerza Así que eso es muy bueno, porque no vamos a tener tantos lockups en este 7x7 A pesar de que es barato, podemos conseguir un excelente giro en este 7x7 Como ya les había comentado, es bueno que ustedes sepan identificar si es que las capas internas giran bien o giran mal Es necesario que su 7x7 gire bien en las capas internas también No solamente en las capas de afuera, en la capa de 3x3, sino también que gire bien en la capa interna Vamos a ver el corte de esquinas de este cubo Vamos a ver primero las capas externas Ahí lo tenemos Y sí, tiene un muy buen corte de esquinas Wow Ahí ya no corta esquinas, pero esto es porque está casi a la mitad Así que si lo ponemos un poquito más para este lado, sí va a cortar Tal vez con un poco de sufrimiento, pero sí corta Así que es un buen 7x7 para el precio El esquema de colores es el típico de Moyu, ¿no? Claro, porque este es un cubo de una subsidiaria de Moyu Así que debe tener los mismos colores Y como podemos notar, los huecos aquí son muy notorios Y esto ayuda bastante al corte de esquinas del 7x7 Es por eso que este tiene un buen corte de esquinas seguramente El corte de esquinas de doble capa, vamos a verlo Ahí no corta, un poquito menos Ahí Tampoco Esto ya es un lock-up Así que no corta tanto, pero Sigue siendo un buen cubo Aquí en las capas internas tenemos que ser más precisos Para poder tener un buen giro Bien, ya terminamos con este 7x7 Así que vamos a continuar por el de Juxin Little Este 7x7 viene un poco más seco Exactamente como el Juxin Little que no tiene imanes Y también viene apretado Entonces yo creo que se le puede aprovechar más Definitivamente si es que se les ajusta un poco los hornillos en cada centro Así que Les recomiendo que lo desajusten un poco Si llegan a comprar este cubo Definitivamente me parece que es un poco más pequeño Sí, definitivamente es un poco más pequeño Que el de YJ Así que vamos a ver el corte de esquinas Definitivamente no va a cortar tanto como el de Yulong de YJ Porque está muy ajustado Pero muy a pesar de que está ajustado Tiene un buen corte de esquinas Aguanta bastante corte de esquinas Y de la doble capa también Bueno ahí sí ya está haciendo un poco de lock up Si lo forzamos Entonces ahí corta Corta casi igual que el de Yulong Así que Cualquiera de los dos estaría bien Son cubos muy similares Como les decía El esquema de colores es diferente ya El de Yuxin es más brillante Con colores más brillantes Así que si tendrían que elegir entre estos dos cubos Mi recomendación es Depende de ustedes Si ustedes quieren que sea un poco más rápido Bueno yo les recomendaría el de aquí Porque si tiene un giro un poco más rápido Y estable definitivamente Aunque el 7x7 de Yuxin Little También puede llegar a ser rápido Pero uno lo tiene que personalizar más Tiene que desajustarlo Tensionarlo a su gusto Y así fácilmente podría llegar a ser igual Que el YJ Yulong Así que en tamaño Gana el Yuxin Little Pero el YJ Yulong De fábrica viene mejor Bueno y eso es todo por el video de hoy Si les ha gustado Dejen su like Comenten Suscríbanse Activen la campanita Y compartanlo con sus amigos Estaré dejando dos videos por aquí Referentes a este mismo Así que nos vemos en el próximo video